Naturaleza está reclamar Corza o botín con pan verde Nos dista está llendo y polución Corza o botín con pan verde Mundo está cambiando Polución energética mundial aumenta Alto petróleo subió Turcos subió aquí Es atirti allá y la manga subió aquí Pensei Corza o botín con pan verde Corza o botín con pan Corza o botín con pan Uno poqueda atrás Pagadino Corza o Pan planta mata de cura Recicla no sushi Produce energía nanoscas Nos distinco vira consciente Consiente Rico y pobre arribará No somos irresistir Corza o botín con pan verde Pan verde, pan verde a Corzón Ejeee Somos cinco panes Vamos Corzón Somos cinco panes Ey, nos haguno po guanta más Somos cinco panes Y Naturaleza cummisa reclamar Somos cinco panes Temperatura mundial Temperatura mundial No, 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 por favor no Po quede atrás Somos cinco panes Pa convertirnos isla En un paraíso Que nos corajal arrocea Lí, sin un apreto Usa energía de solo Usa energía de viento Usa energía de intera Usa energía de intera Usa energía de intera Tanto por solo Vira Planta maíz Saca energía Viene a botanque Viene a energía moderno Planta maíz Saca energía Viene a botanque Viene a energía moderno Tocana valvón no poqueda atrás Botanbe Tico pan Balista bom poqueda atrás Botanbe Tico pan Bistibol y fras Salida y caía Obali y me ríg Para promover Para mutra mundo Cucaxau a vida Para mutra mundo Usa energía moderno Usa energía de intera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!